...y literatura, les da la más cordial bienvenida a los 50 años de los recuerdos del porvenir de la escritora Elena Paz. Queremos agradecer la presencia de Elena Paz, la hija de la escritora Elena Garroza. Queremos solicitar a los presentes en la sala que mantengan apagados sus teléfonos celulares y cualquier otro aparato de telecomunicación. Y nos acompañan en esta mesa Hernán Lara Zavala, Silvia Molina, Héctor Orestes Aguilar, Patricia Rosa Lopategui, Ana García Bergua, Joaquín Piaz Caneo y Carlos Dandero para Juntamiento 1. Se den a continuación la palabra a la doctora Patricia Rosa Lopategui que moderará la mesa. Bienvenida. Muy buenas tardes. Primero, antes que nada, me siento profundamente honrada y contentísima de que se encuentre aquí con nosotros Elena Paz. Agradecemos a la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de su directora, Estasha de la Garza, y a todos aquellos que hicieron posible en esta coordinación que celebremos hoy el 50 aniversario de los recuerdos del porvenir de Elena Dara. Me siento profundamente honrada de compartir este evento con Paquín Piaz Caneo Flores, Carlos Landeros, Silvia Molina, Hernán Lara Zavala, Ana García Bergua y Héctor Orestes Aguilar. Un espléndido grupo para revisitar una extraordinaria novela. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia en esta tarde en que nos ha reunido uno de los artífices más sorprendentes de la lengua española, Elena Dara. Hoy celebramos el medio siglo de los recuerdos del porvenir, esa novela que Elena Dara escribió estando dedicada de salud en París y en Berna entre 1951 y 1953. Esta novela, una especie de culises, atravesó mares y continentes guardada en los míticos baúles de su autor, quien no pensaba publicarla porque la había escrito aparentemente solo instigada por la añoranza de su familia, de sus nanas indígenas, en suma por el México de su infancia. Sin embargo, años más tarde, cuando decidió que tal vez valía la pena que saliera a la luz la saga de los hermanos Morcada y del general Francisco Rosas, descubrió que ningún editor se interesaba en ella, ni en México, ni en Argentina, ni en España. Por fin, en noviembre de 1963, la novela Ulises tocó tierra y se volvió realidad gracias al editorial Joaquín Mortis, que apenas el año anterior, en 1962, había fundado su director Joaquín Víez Canedo. Elena Garro, por lo tanto, formó parte de esa playa de autores mexicanos que fueron impulsados por la prestigiosa editorial Joaquín Mortis. Quisiera cederle en estos momentos la palabra a Joaquín Víez Canedo Flores, para que nos narre sus aventuras con los recuerdos del porvenir, quien como heredero delegado de su padre tendrá mucho que aportarnos. Cedemos la palabra a Joaquín. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pensé cuando me invitaste a participar, pues que sí tenía yo que hacerlo, porque pues en mi opinión he tenido mucho interés en procurar las obras de Elena Garro se mantenga a la obra de la publicada y la aplicación de los doctores. A mí me tocó, por ejemplo, ya en el estado de Notis, casi al final del 92, hacer un proyecto en donde procuramos rescatar algunas de las novelas importantes que se habían publicado en la historia de la editorial. ¿Por qué? Perdóname. Decía yo que Notis, por ahí del 92, quise yo recuperar algunas de las novelas que se habían publicado en la historia de la editorial, que entonces tenía ya 30 años. Notis se fundó en el 62, estoy hablando del 92. En el 83 es importante recordar que la parte mayoritaria de los accionistas de Notis vendieron a Planeta la mayor parte de las acciones. De modo que desde 1983 Joaquín Notis era un sello del grupo de interior Planeta. Entonces quise yo recoger lo que me parecían las novelas más importantes que se habían publicado en la historia de la editorial y desde luego una de las primeras que se me ocurrió fue la de Elena Garro, los Recuerdos del Porvenir. Otra, por ejemplo, fue Estudio Club de Vicente Linné, una novela que no se había vuelto a publicar, prácticamente era muy experimental de Vicente, de la que él no necesariamente defiende el mismo ahora, pero para mí era una novela importante porque tenía no solo un valor en sí misma, sino un papel en la historia de las obras. La primera edición de, tengo aquí un catálogo de Notis, la primera edición de Los Recuerdos del Porvenir es, digamos, contemporánea con la fundación casi de la editorial, salió en 1963, aquí hay de hecho un ejemplar, yo creo que de la primera edición, es la segunda, entonces ya se había reimpreso en septiembre de 1967, salió una segunda edición, la primera fue de noviembre de 1963, y los primeros títulos en aparecer en la colección novelistas contemporáneos son, por ejemplo, Las Tierras Flacas de Agustín Yáñez, Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, El Tambor de Ojalata de Walter Grass, uno de los campos de Max Sau, el novelista valenciano, El Campo del Moro, el número 8 es Los Recuerdos del Porvenir, pero están también más adelante Henderson, El Rey de la Lluvia de Saúl Velo, que luego sería el primer novel, una de las novelas de Luis Spota, La Carcajada del Gato, y justamente Estudio P de Vicente Veñero, y en el lugar 16, y quiero poner otra gran escritora mexicana, Luisa Josefina Hernández, una novela que se llama El Valle que elegimos. Entonces aparece Los Recuerdos del Porvenir como una apuesta, una editorial que acaba de comenzar, y que busca, diría yo, poner en el panorama editorial hispánico, porque es importante recordar o informar que uno de los socios de Joaquín Ortiz al principio fueron los creadores del editorial Seix Barrano, que eran Víctor Seix y Carlos Barrano. Entonces ellos, que conocían a mi padre, mi padre los conocía, habían acordado buscar una conexión entre los esfuerzos de las dos editoriales para tender este puente que tantas veces se ha querido tender entre México y España. Y que bueno, ahora existe desde luego, pero es un puente más bien de España para México y no tanto de aquí para todo. No obstante los esfuerzos de muchas editoriales a lo largo de mucho tiempo. Pero entonces se quería conseguir esta comunicación y esta circulación editorial en lo que después mi padre puso a la colección de poesía entre las dos orillas, las dos orillas del idioma, a través del Atlántico. Y se quería ya poner al alcance de los lectores pues una versión cosmopolita de la literatura que incluía traducciones de autores como puede verse alemanes, norteamericanos. Está también un premio Boncurs, por ejemplo, de Janko, La Compasión Divina, un libro del italiano de este del Buono, junto con los escritores más importantes mexicanos. Por allí, Elena agarra una carta que le manda a Manuel Carvalho, dice que es el que es Octave Paz el que lleva, entonces ya no estaba casado con ella, el que le lleva a mi papá la novela. Mi papá por entonces solía, porque era lectora pequeña, pues le leía todos sus libros, entonces sin duda ninguna debe haber sido uno de los primeros lectores de esa novela y pensaría yo, aunque nunca lo platicamos, que advirtió de inmediato su importancia y su calidad. También hay un contexto importante que es importante destacar y es la literatura escrita por mujeres. No eran muchas entonces las mujeres que habían publicado en México, incluso en toda la historia de México, en el siglo XIX hay cuatro o cinco autoras de cierta consideración, que fueron conocidas, contemporáneas de estas, escritoras de Rosario Castellano, de Luisa Josefina Hernández y de Elena Garro, pues estaba también, por ejemplo, Josefina Licenes, pero sí, y junto con ellas, por ejemplo, dos autoras, pues que luego ya no, escribieron una novela que se llama Lidia Zuckerman, publicó una novela que se llama Triste Columpio, y más adelante publicó la novela que se llama Triste Columpio, y publicó alguna otra cosa por los setentas, y otra mujer que se llamaba Consuelo Álvarez, que publicaron una novela que se llama La Piedad Esnuda, pero pues que no, no espero. De manera que Los Recuerdos Colón se sitúa pues en un intento de un editorial de poner sobre la mesa un conjunto de novelas de autores importantes y justamente darles a los escritores mexicanos el mismo papel, no era un editorial de autores mexicanos, para los lectores mexicanos era un editorial de autores de todas las lenguas, contemporáneos, para los lectores en español, de todo el mundo. Y me parece pues que en ese hecho se cifra un poco el valor que entonces se le advirtió que tiene esta novela. Yo he leído, yo leí la novela no entonces, que yo tenía ocho años, la debo haber leído por ahí en los treinta, probablemente cuando entré a trabajar en Mortis, que fue en el ochenta y siete, y para hacer esta edición, que debe haber sido la tercera o la cuarta, me lo sé muy bien, en el 93, una segunda edición, entendiendo una edición como una publicación donde la novela cambia de formato o cambia de colección. Entonces, la leí, me pareció una novela, digamos, que había corrido con mala suerte o que se había desatendido o que merecía ser una novela mucho más leída de lo que lo era entonces. Hay que recordar, por entonces empezaban a publicarse algunas novelas que eran muy, muy importantes, best-sellers de narradoras mujeres, como pienso en Arráncame la Vida, de Félix Mastretta, que debe ser del ochenta y cinco, la primera edición, ¿no? O como va para Chocolata, de la vez que ve, yo creo que del ochenta y nueve, su edición justamente, justamente, pero publicó también Sara Sepovich, una novela que se leyó mucho. Y a mí me llamaba la atención que no hubiese sido igualmente leída o buscada los recuerdos del porvenir. Y por eso, justamente, hice un segundo intento de, pues, volverla a proyectar un poco, de volverla a proponer a los lectores mexicanos, ¿no? Posteriormente, estando en el fondo, Consuelo Saiza quiso, como directora, quiso recoger en una serie, digamos, muy ambiciosa, es decir, de darle mucha visibilidad y mucha importancia a algunos escritores que no habían estado casi publicados en el fondo o que tenían apenas algunos libros. Esa serie empezó con los tomos de Sergio Vitor, que se juntaron seis tomos, y a ella misma tuvo mucho interés en que allí estuviera Elena Garba. Y, pues, por esas fechas, que fue más o menos en 2003, por allí, me hace que yo con Elena Paz, y estuvimos platicando un poco sobre ese plan de los tomos de Elena Garba. Finalmente se publicaron tres, uno donde están sus cuentos, otro donde están dos novelas, Los Recuerdos del Porvenir, justamente, y Matarazón de Amor, y un tercero donde están sus obras de teatro, se trata completo. De manera que, bueno, este es lo que me ha tocado a mí intentar con la... de mantener al alcance de los doctores, y de nuevo, la obra de una escritora tan importante. Y ahora que me invitó Patricia Rosas a venir aquí, pues, volví a leer la novela. Y, pues, cuando uno relee a un autor, naturalmente su... 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 su lectura se ve influida por toda suerte de factores, desde luego, por lo que uno ha cambiado en el intervalo entre las lecturas sucesivas, por otras cosas que uno ha leído, se forma una distinta red de relaciones con otros textos. Eh... pero me sigue pareciendo una novela notabilísima. Eh... no... 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 no preocupándome tanto, por si eso no es pionera en algunas cosas, por ejemplo. Yo pensaría que el tema de la novela mágico, pues, no es... esencial, está este personaje, Felipe Hurtado, eh... y Juyá, que también es un... un personaje un poco inasible, y desaparecen los dos al final de la primera parte, en una... audacia narrativa de Elena Garro, digamos, en donde uno la sigue hasta el enverosímil, digamos, ¿no? Que es que se detenga el tiempo y que la noche no se mueva de Ixtepec hasta que Julia y Felipe no consiguen unir montados a caballo. Eh... pero bueno, es una novela que conserva toda su originalidad, todo su poder narrativo, es una novela que sin ser, digamos, artificiosa o rebuscada, o pretender grandes innovaciones en la estructura, es una novela muy... muy fina, en términos de prosa, con... con imágenes muy originales, ¿no? Y... y... tampoco... que necesariamente importa su posible parentesco con la novela de la revolución, aunque fuera una novela muy posterior, por el hecho de que ocurre, digamos, en el callismo y durante la guerra cristera, pero desde luego que también se la puede leer en conjunto con estos textos, ¿no? Entonces creo yo que entre... así se la lea como una novela, digamos, de su época, como una novela de las mujeres que configuraron una generación, como una novela dentro de un género, como una novela de la revolución, pues sigue siendo una novela que además de todo eso, este... sigue siendo una novela única, este... muy original. Cuando piensa en una época ya bastante considerable como medio siglo, pues claro que se pregunta uno cuál es el destino de estos libros dentro de mucho tiempo más, ¿no? Yo quiero ver esta convocatoria que ha tenido la idea de celebrar el 50 aniversario de la primera edición de la novela, pues justamente una expresión del interés que ha ido creciendo en el público por ella y que por lo tanto, pues es, creo ya, una de las novelas más importantes del canal interno mexicano contemporáneo. Muchísimas gracias, Joaquín. Ya sabíamos que nos iba a enriquecer con datos que no circulan, ¿no? Que hay que retomar. Muchas gracias. Bueno, pues, tal fue el impacto que causó los recuerdos del porvenir en noviembre, a partir de noviembre de 1963, que obtuvo el premio de novela Javier Villa Urrutia de ese año, el cual compartió con la feria de Juan José Villa Urrutia. Cuando Elena Garro se fue al encuentro de su hogar sólido el 22 de agosto de 1998, hace 15 años, Silvia Molina comentó para la prensa mexicana lo siguiente. Dice Silvia Molina, Elena Garro es sin duda la mejor escritora mexicana de este siglo que termina. Solo le bastó, para que le reconozcamos su formidable talento, escribir dos libros, Los Recuerdos del Porvenir y La Semana de Colores, los más sobresalientes desde mi punto de vista, de su vasta y compleja obra, pues cultivó lo mismo cuento que novela y teatro. Los Recuerdos del Porvenir, armada con palabras que fluyen mágicas y milagrosas, las que deben descifrarse o se esconden o huyen o persiguen, las buenas o las malas, las que pueden transformarse en conos de colores o lagartijas sonrientes, será un libro clásico por los siglos de los siglos, por la estructura cípica y circular que la sostiene, porque en ella todo se repite, porque es la razón de que los personajes no tengan pasado ni futuro y olviden el presente. Fin de cita. Silvia Molina conoció a Elena Garro en París en 1961, cuando Silvia era una adolescente. En una entrevista del 2004, Silvia le comentó a Verónica Ortiz que una de las novelas a las que ella siempre volvía era Los Recuerdos del Porvenir, y aquí le preguntamos a Silvia, ¿sigue siendo así? Les cedé una palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y además me da mucho gusto ver Elena que se han muchos años que no la veía. Efectivamente, conocí a Elena Garro en París en 1961 y jamás me imaginé que hubiera escrito la novela que definiría mi afición por la literatura y por su obra. Ni siquiera le di importancia al hecho de que fuera escritora. Elena era simplemente mi amiga, una mujer que me atraía como las flores rojas a los polibris. Me parecía extraordinario que se fijara en mí, pues me llevaba muchos años, y eso me hacía sentir importante. Entonces vivía en su departamento de Saint-Germain-des-Frés, y muchas tardes me invitó a merendar cerca de ahí, a veces con la chata su hija, o con la tía con la que yo vivía, o solas. Ella era aficionada al croque madame y al croque monsieur, a hablar de los campesinos de Morelos, a su lucha por la tierra, a los zapatos bajos, al collar de perlas, a los suéteres de cashmere, a la literatura clásica. Hablaba de gente que yo no conocía, pero yo me limitaba a escuchar las aventuras, a admirar la elegancia de sus faldas, de sus pantalones, de sus brazos largos y torneados, de su cabello rubio, su mirada inteligente. A veces me mareaba en uno de su cigarro, o me tapaba la nariz. ¿Por qué fumas tanto, Elena? Me quejaba con timidez, pero me aguantaba con tal de escucharle, de estar con ella. Elena Garro era una mujer que me atraía, ya lo dije. Su personalidad me había atrapado. Sin embargo, cuando volví a México, la olvidé por completo. Hasta que una tarde me llamó por teléfono. Estaba en el hotel Alameda. Fui a verla, con miedo de que hubiera cambiado. Ya había publicado los recuerdos del porvenir, pero yo no lo sabía. No era lector. Vi también a la chata su hija, perpicaz y brillante, como siempre. Elenita era muy inteligente y sabía muchas cosas. Esa noche le di un abrazo a Elena, sin saber que no volvería a verla, hasta su regreso a México, gracias a Fernández Sulzahín, en 1991. Aquella mujer fuerte que yo conocí se había convertido en un ser frágil y silencioso, huidizo y manso. Leí la novela por primera vez en los años 70. Me atrapó la voz del pueblo y la forma de contar su historia. Era como un prisma que descomponía la luz, pero en lugar de colores, en tiempos. Y que al girar formaba un discurso colectivo lleno de tonos luminosos y sombríos y otro mágico y personal lleno de poesía. Este Peck hace un relato lineal y monótono que tenía la capacidad de detenerse o adelantarse, de contar un futuro no vivido o vivido muchas veces, que de pronto rompía la narración para dar paso a sus desgracias más profundas. El discurso colectivo se fracturaba por la llegada de los extranjeros, del general Rosas y su tropa, por la vida secreta del Hotel Jardín, donde entre un racimo de queridas vivía una mujer, Julia, de la que depende la alegría y el pesar de Ixtepec, la que deja un aroma especial a su paso, o a los muertos que cuelgan de los mandos según está de humor su amante o según tiene su éter Rodolfito. Me gustó tanto la figura de Isabel Moncada en esa primera lectura que pasé por alto a otros personajes entrañables, y me quedé con admiración por el profundo conocimiento de Elena Garro del México pobre y marginado, sobre su idiosincrasia y su habla. Agudo oído tuvo para retener el lenguaje de los pobres y jodidos. Elena, no cabe duda, conocía bien la historia del país y la política. Mi primera lectura fue de placer, libre de análisis, y me dejó el deseo de volver.